Hola, buenas tardes. Hacemos este contacto desde el Teatro Alameda, ubicado en la parroquia San Agustín, a propósito de que este fin de semana se va a realizar el lanzamiento oficial del proyecto Corazón Salsero, una iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero de inmediato vamos a dejarlo con más detalles a cargo de Javier Quey, presidente del proyecto Corazón Salsero. Sí, a todos muy buenas tardes y bienvenidos, un aplauso para todos ustedes en la campaña de esta convocatoria de medio. Así somos los salseros, gente alegre, gente por supuesto comprometida con nuestro pueblo. Este lanzamiento es gracias al presidente Nicolás Maduro, quien crea este movimiento por la paz y la vida, llamado Corazón Salsero, gracias a Carmen Meléndez, a nuestra almirante en jefe, gracias por supuesto al capitán Juan Escalona, al alcalde Jorge Rodríguez, a Freddy Ñani, a todo su equipo, y por supuesto a todos ustedes por haber asistido a esta convocatoria el día de hoy. El lanzamiento va a ser este sábado 18 y domingo 19 en la plaza de Vibarra. La seguridad está completamente garantizada. Hay salsa para el bailador, el 98% es talento venezolano, talento nacional. Estamos visibilizando a muchísima gente que ha sido invisibilizada a través del tiempo. Y hay más de 300 artistas en escena, 300 artistas entre músicos, bailadores, DJ y toda una plataforma. También tenemos una sorpresa, que es los hermanos Lebrón, que vienen a Venezuela. Un aplauso para los hermanos Lebrón, salsa de resistencia, salsa brava, salsa dura para el bailador. Viene también el amigo Raúl Inglosendo, directamente a República Dominicana. Y una sorpresa especial, que ya no es un secreto a voces, porque ya lo sabe toda Venezuela. Viene el señor Tito Allen, cantante de Ray Barreto, con una canción que identifica, por supuesto, el programa de radio al señor Presidente de la República, como él ahora en la salsa, la canción indestructible. Más allá de eso, el 98% es talento venezolano. Aquí parte de esta representación. Un aplauso para todos estos muchachos y muchachas jóvenes. Hay dos soneras, cada quien en su estilo, que representan a las mujeres en este concierto. Una es Mariana, la sonera de Venezuela, para que pida un fuerte aplauso. Otra es la rubia, la salsa marinela, que marcó una etapa bien importante en la salsa venezolana. Y por supuesto, tenemos la compañía de Pablo y Hera, quienes van a hacer una exposición de baile, acompañando a todos los salseros. Hay salsa con estos bailarines, más de 20 bailarines en escena, que van a estar haciendo la salsa monga, la salsa brava. Y como dice nuestro Presidente de la República, el primer presidente es salsero y chavista, como en el Nicolás Maduro, salsa changuey para el bailador, en la plaza Diego Ibarra. Así que ahí para todos los gustos. Este movimiento nace en el programa del Presidente de la República, a la hora de la salsa, el 8 de febrero, como dije anteriormente. Es un movimiento por la paz y por la vida. Por eso es que hay que integrar, hay que sumar. Y nosotros los salseros sumamos y no restamos. Por eso es que los salseros somos reconocidos a nivel mundial, como personas humildes, personas alegres, y sobre todo personas comprometidas con nuestro barrio, con nuestra parroquia. Y en este caso, por supuesto, con Venezuela. Va a estar el señor Wilmar Cano, que tiene 25 años, llevando salsa. Creo que es primera vez que Wilmar Cano se va a presentar en la plaza de Ibarra. Al igual que la amiga Mariana, faltan muchísimas agrupaciones. Falta Bailatino, falta La Negramenta. Va a estar Salserín con Manuel Guerra. Va a estar Joseph Amado. Va a estar la Orquesta Malecón, directamente de Barquisimeto. Va a estar Porfi Valoa, celebrando 20 años en escena. El maestro Federico Betancurro. Un aplauso para Federico. Tiene más de 55 años de vida musical. Federico fue la primera persona que colocó en un LP la palabra salsa. Así que un honor estar contando con Federico. Por supuesto, con esta leyenda viviente como le es el amigo César Monge. Toda una leyenda dentro y fuera de Venezuela. Celebrando 45 años con la Asociación Musical de Invención Latina y declarada Patrimonio Musical y Cultural de Venezuela por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Señores, un aplauso para el presidente Nicolás. Gracias al presidente Nicolás. Tenemos movimientos como este movimiento Corazón Llanero y ahora movimiento Corazón Salsero. Tenemos una rueda de preguntas. Antes de hacer la rueda de preguntas, quiero decir que vamos a tener una sede propia, que es el teatro. Contamos también con Bani Costa. Un aplauso para el amigo Bani Costa. Por supuesto, está Mundito con la Orquesta Celestial y viene también con la Big Bang de San Agustín. O sea, hay salsa para todos los votos. Salsa para el bailador. Y por supuesto, el hijo de la criatura, magia caribeña y el clan de Porfi. Hay salsa para dos públicos. Salsa para el bailador. Se garantiza, por supuesto, la seguridad. Va a estar garantizada el metro de Caracas. Va a trabajar un poquito, poquito, poquito más tarde de lo acostumbrado. Pero lo importante es que vamos a gozar. Vamos a disfrutar de un espectáculo, gracias a la Revolución Bolivariana, en espacios abiertos como la Plaza de Uribarra. Hay que resaltar que la Uribarra es reconocida nacional e internacionalmente como un espacio para el disfrute del bailador y para la música nacional e internacional. Señores, esto pasa nada más en Revolución. Más de 300 artistas acompañando a tres, nada más a tres artistas internacionales. Los hermanos Lebrón vienen completos. Las otras orquestas las va a acompañar el señor Mundito, que acompaña a Tito Ale. Y de Revolución, lo siento, la compañía de talento venezolano, que es Federiquito Betancur. Bien, también quería decir que la jefa de gobierno del Distrito Capital, que ha venido a aceptar y nos cedió al movimiento Corazón Salcero, el Teatro César Regifo. Ahí va a funcionar este teatro, que no solamente es para los músicos, es para el colectivo de bailadores. Para el coleccionista, para el periodista, para el locutor, para el productor, para el camarógrafo, para la ama de casa, para todo aquel que se siente identificado con la salsa, puede integrarse con nosotros. Vamos a hacer bailoterapia, vamos a darle salsa casino a la gente adulta mayor o a la gente de la tercera edad. Van a bailar salsa changuey, se hagan a sentir visibilizados, va a haber una peña salsera a partir de los días miércoles. Allí pueden disfrutar tranquilamente con los hijos, con la novia, con el novio o simplemente solo, porque los salseros somos gente seria. Ahí no le falta respeto a nadie, vamos a disfrutar de un espacio bien chévere, vamos a tener exposiciones fotográficas, un museo con indumentaria y por supuesto con instrumentos musicales. Vamos a hacer obras de teatro musicales, vamos a llevar la vida de Pedro Navaja a una obra de teatro, por decir solamente alguna de esas sorpresas. Y lo más importante es que todos tienen que sentirse visibilizados a través de este movimiento por la paz y por la vida, llamado Corazón Salsero, señores. Bien, si tienen alguna pregunta que hacer, por supuesto estamos a la orden, agradeciendo de nuevo al gobierno bolivariano revolucionario del presidente Nicolás Maduro por esta oportunidad y por esta responsabilidad. Gracias también al equipo que nos acompaña de Corazón Salsero, no hemos dormido como en una semana, pero estamos aquí dando la batalla. Aquí nadie se rinde, aquí trabajamos para el pueblo venezolano y por supuesto para visibilizar la salsa. Yo creo que somos referencia mundial, porque nos llamaron de Puerto Rico, de Nueva York, gente interesada en este movimiento. Esta mañana estamos desayunando y nos llamaron de Cuba, que está muy interesado en que Corazón Salsero vaya a la isla de Cuba a llevar talento venezolano para Cuba, señores. Talento venezolano, salsa venezolana para Cuba. Esto por supuesto es un logro a ese trabajo de hormiguita y por supuesto gracias a esa responsabilidad que nos da el presidente Nicolás Maduro. Si tienen alguna pregunta estamos dispuestos por supuesto a responder. Hola, buenas tardes. Andrea de Venezolana de Televisión. Primero quería conocer cuántas personas estiman que acudan a estos conciertos que se van a realizar en la ciudad de Caracas. También conocer el tema y componente educativo que trae también este proyecto de Corazón Salsero, que busca también formar a generaciones futuras, a niños y niños que estén interesados en conocer más de este género musical. Y bueno, ya para finalizar, también sé que este proyecto también está de la mano con la celebración de los 45 años de Dimensión Latina. Puedes conocer cómo se preparan para celebrar esta importante trayectoria musical. Son 45 años llevando música para nuestro país. Muchas gracias. Bien, comenzamos por el principio. Estimamos reventar la plaza. Estimamos llenar y trancar Caracas porque el cartel del sábado y el cartel del domingo así lo ameritan. Tenemos salsa para el bailador, como dije anteriormente. Tener en escena, nada más y nada menos que orquesta como Federico y su combo latino. Tener a los generales de la salsa, la asociación musical Dimensión Latina. Tener a Porfi Valoa con los adolescentes celebrando 20 años. Tener a un Tito Allen, tener a los hermanos Lebrón. Eso garantiza, por supuesto, un llenazo total. Y por supuesto, tener la participación de los bailarines, más de 20 bailarines en escena, demostrando lo que es la salsa brava, la salsa dura, la salsa casino y la salsa changay. El domingo va a estar Ildemaro. Ildemaro nunca ha tenido la oportunidad de presentarse en una plaza tan importante como la de Ibarra. Viene de una gira triunfal por Europa. Estuve en Colombia la semana pasada y está muy emocionado. Está Marianela, la salsera, la rubia de la salsa. Está Mariana, está Wilmar Cano, está Bailatino, está Panicosta, también de reconocida trayectoria. Está Mundito con la Big Band de San Agustín del Sur. Está la orquesta Malecón, que viene de Marquisimeto. Eso va a garantizar, por supuesto, y la negramenta que es una orquesta del Estado de Miranda, que va a tener la oportunidad también de hacer visibilizar una plaza tan importante como la plaza Diego Ibarra. Ahora, lo que me están preguntando, la segunda pregunta tiene que ver, nosotros vamos a dar talleres de formación. Vamos a estar a nivel nacional desplegado a las catatumas, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, yendo a los barrios para que los chamos, para los más pequeños, vean, es César Monge, que es una referencia obligada nacional e internacionalmente. Que vean un Manicosta, que viene de extracto humilde, hoy por el reconocido internacionalmente, haciendo carrera en México. Que vean el Mundito, el Mundo Pérez, un muchacho que sale de San Agustín del Sur, y hoy por hoy es reconocido percusionista, que ha acompañado a talento nacional e internacional. Que vean a Wilmar Cano, que viene caricuado, deportista, un muchacho que ha sido luchador, mucho más allá de cualquier otra ídola, siempre dedicado al deporte y a la salsa. Que vean a variar la sonera, que sale de Caricuado, y hoy por hoy es una modera representativa en la salsa que en el sonero se refiere. Eso es lo que queremos que vean los muchachos. Ellos mismos en su momento van a impartir placer de sonero, placer de limbal, placer de percusión. Cambiaremos la campana por las drogas.